La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Zapago Ucayali Radio Madre Dios en Puerto Maldonado, Radio Quillabamba en La Convención Además se une otra red de radios amigas como Guánuco con Radio Guánuco Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca, Sado Moro, Huancayo, Radio Cumbre La Radio del Arzohispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radioactiva, Huanta Radio Continental Y Onda Digital TV que también nos retransmite Y AM Tagua que nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo Además las plataformas móviles, el Facebook Live de Radio Santa Rosa Porque nos están mirando, de Radio Quillabamba Y el canal de YouTube también de Radio Santa Rosa Y todas las plataformas móviles, la página web www.radiosantarosa.com.pe Hoy es 21 de septiembre del año 2021 Y ya Rosa María está lista, lista como todos los días para compartir este espacio Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto escucharte Muy buenos días Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes a través del streaming Tenemos mucha información el día de hoy, el presidente está en gira Y acá en el Perú hay mucha noticia también Pero tenemos que cumplir en primer término con nuestros auspiciadores Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto décimo tercero en América Latina Según el ranking QS Latam 2022 Gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país Pontificia Universidad Católica del Perú Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres Que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad Informes en el Facebook e Instagram del hotel La Cuesta de Caima, Arequipa Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, colonoscopía Tópico, farmacia y servicio de ambulancia Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes Calle Antero Peralta a 10, urbanización San José de Humacoyo Frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa Colegio Sagrado Corazón Sofiano 74 años al servicio de la educación en Arequipa Formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad El proceso de admisión para el año 2022 está abierto Colegio Sagrado Corazón Sofiano Formamos en luz y verdad El colegio privado bilingüe Reina de Los Ángeles situado en La Molina, Lima Tiene como meta la educación de las virtudes cristianas Para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las hermanas dominicas de la Inmaculada Concepción Ubicado en Trujillo, La Libertad Brinda una educación a jóvenes y niños basado en las virtudes y en la espiritualidad dominica Colegio Santanita Brinda educación católica desde el diseño curricular de luz y verdad Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje Para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad Y finalmente Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida Abre el proceso de admisión para el año dos mil veintidós para primaria y secundaria Informes a los teléfonos nueve ocho siete once ocho cinco cero nueve y cuatro veintiséis treinta y tres noventa Colegio Santo Tomás de Aquino ciento veintinueve años formando en valores cristianos Y muy bien estos son nuestros auspiciadores de cada día Y hoy tenemos mucha noticia pero empecemos por lo más inmediato El presidente de la república está en una gira internacional como conversamos ayer Y comienzan a presentarse inconsistencias Creo que hay varias Entre lo que el presidente y el grupo que lo acompaña señalan en la gira Y lo que está pasando en el Perú Y tal vez la más notoria llega a nosotros a través del twitter De el señor presidente del consejo de ministros El señor Guido Bellido Que señala Desmiento afirmación del vice canciller Que no reconoce autoridad legítima en Venezuela No es la postura del gobierno Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro Para solucionar crisis migratoria Si al canciller o a su adjunto no le gusta Tienen las puertas abiertas supongo Que es lo que dicen acá ¿Qué tal? El señor Guido Bellido despidiendo al canciller del Perú Por twitter Por twitter ¿No le parece notable? La verdad es que este es un incidente bastante serio Vamos a ver si presidencia de la república Contesta por twitter o no ¿Pero qué es lo que pasa? Ustedes recordarán que el estado peruano No el gobierno del señor Castillo El estado peruano Cuando forma el grupo de Lima No reconoce como presidente Constitucionalmente elegido a Nicolás Maduro Reconoce al señor Guaidó Y a su embajador en el Perú Ese es el embajador que el estado El estado peruano reconoce No reconoce a otro Entonces El tema está bien claro El vice canciller Que es un profesional de la diplomacia Ha dicho Nosotros no reconocemos ¿No es cierto? A ningún otro gobierno Todavía en Venezuela Lo que el señor Guido Bellido Hace siete horas Esto ha sido anoche Reconozca Es un problema Más bien del señor Guido Bellido Si el canciller o su adjunto No le gusta Tiene las puertas abiertas Le está poniendo en este momento Hace siete horas en twitter Lo estoy retuiteando Para que ustedes lo lean O sea Como les despidieron a Dejar Por insultar a las fuerzas armadas Y no les gusta Maduro Que fue canciller de Toledo No es de la línea pues dura De izquierda latinoamericana Guido Bellido Comienza a generar un frente Contra el canciller Que está con el presidente Al lado del presidente En una gira internacional El presidente del consejo de ministros Descalifica al presidente Al director digamos De la política internacional Que está al lado del presidente En una gira internacional El día que se tiene que presentar En la UNU La pregunta que se puede hacer Cualquiera afuera es ¿Quién manda en el Perú? ¿Quién manda? ¿El señor presidente? ¿O Guido Bellido? Se vocea que al regreso Del presidente habrán cambios De repente Guido Bellido Es el que tiene las puertas abiertas Pero esto no puede ocurrir O sea En un estado de derecho El presidente de la república Viaja con el canciller Porque quien Digamos Tiene la representación Del país ante el mundo Es el presidente De la república Él dirige las relaciones Exteriores del Perú Pero su canciller Es el que le da validez Esos actos Porque como ustedes saben Los actos del presidente De la república Sin la firma De un ministro Son nulos ¿Cuál es el ministro llamado? El canciller Está presente En sus reuniones Políticas De estado Está presente Con el canciller De otro país Cuando los presidentes Se reúnen Y el presidente De la república Como equipo Durante todas sus giras Tiene que ser así Doscientos años De vida diplomática Lo confirman Así sucede Si el presidente De la república Decide no llevar Al presidente Del consejo de ministros A su gira Bueno Ese también es un gesto ¿No es cierto? Y si el vicecanciller Reitera Lo que es la política Del estado peruano En el exterior Lo que está cumpliendo Es con su manual Es decir El diplomático Siempre Siempre se mueve Entre los límites Impuestos Por los reconocimientos Que ha hecho el estado Que Nicolás Maduro Y el presidente Se hayan reunido Para hablar de La crisis migratoria Que es un problema Que también afronta Perú No quiere decir Que haya un reconocimiento Su investidura Como presidente De la república No lo tiene que decir Basta con los gestos No reconocen Al En fin A su presidencia Es lo que es La política de estado Claro Bellido Saltó hasta el techo Y ha dicho Ah no 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 Por twitter Para que todos Se enteren Que yo estoy en contra Entonces Que me voten Por chavista ¿No? Algo así No es la única Inconsistencia La verdad Ayer El presidente De la república Creo que tuvo Como dijo El secretario general De la OEA El señor Almagro Un buen discurso Habló desde su pueblo Desde su situación De pobreza Su situación rural Y le habló Y le habló A los demás Presidentes Presentes De las necesidades Del país Pero también Invitó a la inversión Y dijo claramente Yo no soy Comunista Lo cual Creo yo Que aclara un poco El panorama Pero Si no es Comunista La primera pregunta Es que uno se hace Entonces ¿Qué Es? Uno puede Definirse por lo que no es Pero también En el caso de un presidente Tiene que definirse Por lo que sí es Lo que nos dice Es yo soy un profesor Un dirigente Fundical Un hombre Del campo Andino Del norte del Perú Muy bien Todo eso lo define Pero ¿Qué es Políticamente? Y no lo dijo En ningún momento ¿Es socialista? ¿Socialdemócrata? ¿Cree en la economía Social de mercado? ¿O no? El discurso de ayer Respecto a la inversión Fue francamente liberal Dijo que Garantizaba Y luego en American Chamber of Commerce Se los dijo claramente Que garantizaba Seguridad jurídica Seguridad jurídica O sea No hay cambios Te garantizo Las reglas del juego Pido respeto Para los derechos laborales Obvio La inversión Privada extranjera Siempre es formal Y esos son empleos Adecuados O sea Nunca genera Informalidad Genera formalidad Medio ambiente Un asunto En el cual no hay discusión Creo yo Cualquier empresa Formal extranjera Tiene que cumplir Compromisos ambientales Y de hecho Son los que los cumplen Los que no cumplen Son la minería informal Y Compromiso en el desarrollo Del Perú Que hayan escuelas Que hayan Que exista Uidesagüe En las áreas De influencia minera La verdad que No dijo nada Que pudiera espantar A nadie Al contrario Fue un buen discurso Tanto el de la OEA Como el del American Chamber of Commerce Positivo Desde el punto de vista De una de las grandes Preocupaciones Del ministro de Economía La proyección Del Banco Central De Reserva Para el crecimiento De inversión Privada En el año Dos mil veintidós Es Cero No va a crecer Nada Es lo que dice El BCR Espero que no me saquen Un tweet Por decir esto ¿No? Me dan columnas Porque me han contado Que hasta columnas De opinión Me han hecho Por decir esto Pero la verdad pues No va a crecer nada Y es una preocupación Para Frank Y tiene que serlo Es el ministro de Economía ¿Cómo hacemos Para revertir esto? Generar confianza Eso es lo que hay que hacer Generar confianza El sector privado Desconfía ¿Cómo proyecta esto El BCR? Porque hace encuestas De opinión Entre los agentes Económicos Y los agentes Económicos Dicen No Hasta que yo no tenga Las cosas claras No El presidente dice No vamos a expropiar A nadie A nadie Le vamos a quitar Lo que ha ganado Vamos a respetar Las reglas del juego Ofrezco seguridad jurídica Garantía Seguridad Esas son palabras Que ha usado ayer Una y otra vez Y uno dice Bueno Bien ¿No? Qué buena noticia La verdad Es una muy buena noticia Pero en Lima Está pasando otra cosa Y ese es el problema Central Hoy del gobierno De Pedro Castillo ¿Quién gobierna? ¿El Pedro Castillo Que está de viaje? ¿O el Pedro Castillo Silencioso Que deja hacer Todo lo que está haciendo La de Mil Cerrón? Desde hace cuatro días La de Mil Cerrón Viene en una Ofensiva Tuitera fuerte Con su recojo De firmas Para la asamblea Constituyente ¿Qué tiene la Constitución Del noventa y tres Que molesta tanto Al señor Cerrón? Primero no tiene Reelección indefinida Para el presidente ¿No? Para empezar Y eso Ustedes saben Los que hacen Nuevas constituciones Quieren una reelección Indefinida Siempre Evo Chávez De derecha y de izquierda Fujimori Uribe O sea Todos quieren una reelección Menem Todos buscan la reelección ¿Ok? Pero además ¿Qué quiere Vladimir Cerrón? Vladimir Cerrón Lo que quiere Es volarse El capítulo económico De la Constitución Y eso era Lo que también proponía Antes Pedro Franque Cuando estaba Más comprometido Digamos Con las tesis De Juntos por el Perú Hay un proyecto De ley Del congresista Reymundo De Juntos por el Perú Para volarse Los contratos ley Que están establecidos En la Constitución ¿Y qué dice El capítulo económico De la Constitución? Que nadie te puede expropiar Si no hay Utilidad pública Interés social Y paga un justi precio Por ley O sea La expropiación Está prohibida Si es que no sean Un montón de condiciones Que protejan La propia privada El presidente Sale a decir No voy a expropiar A nadie Y se ronza Me voy a volar La Constitución Del noventa y tres ¿Puede haber confianza? ¿Qué más dice La Constitución Del noventa y tres? Garantiza el derecho A igualdad De condiciones Entre la inversión Nacional Y la inversión Extranjera Eso hace Que la inversión Extranjera Venga Porque no va a ser Discriminada Y por lo tanto Puede remesar Utilidades Eso es un derecho Constitucional Tenemos derecho A remesar Utilidades Derecho Constitucional Ojo Es decir Tenemos derecho A proteger Lo nuestro Cualquier peruano Que lo reciban En cualquier parte Del mundo Puede sacar su dinero De Perú Y ponerlo En otro lugar Sin discusión Y cualquiera Inversión Extranjera Que viene De Perú Tiene derecho A pagar Sus impuestos A cumplir Sus obligaciones Y a remesar Sus utilidades Garantía De estabilidad En los contratos Si yo doy Mi palabra El Estado No me puede Modificar Un contrato Esa es la razón Por la que El Perú Ha crecido Durante veinte años Y cuando El Congreso Pasado Hizo la barbaridad De por ley Desconocer los contratos De las concesionarias De peaje El Tribunal Constitucional Por unanimidad Les dijo Que era inconstitucional Y todavía No hemos ido A la CIA Todavía El Perú No ha ido A pagar El núcleo Cesante De la barbaridad Que hizo el Congreso Pasado Y se les dijo En todos los tonos Esto va a costar Un mundo De plata Así son Pues absolutamente Irresponsables Pero hay que repetirlo Una y otra vez A la CIA ¿Qué más tiene El capítulo económico? La autonomía Del Banco Central De la Reserva Y el Banco Central De la Reserva No financia Presupuesto Público Eso es clave Para no realizar Las inflaciones De Alan García Clave Absolutamente clave Defiende La moneda Y esa es la razón Por la cual El dólar No se ha disparado A seis Porque el mes Todos los días Se entra y compra Y compra Y compra Y compra Tratando de Regresar las expectativas A tres punto cinco Donde había O tres punto siete Donde había Estar el dólar El dólar A cuatro punto uno Se llama miedo Todos los peruanos Han salido a comprar dólares ¿Por qué? Porque con el discurso De Pedro Castillo Es muy difícil creer Que la economía Se va a mantener De una manera ordenada ¿No es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más dice la Constitución Que quiere drogar El señor Vladimir Cerro? Varias cosas Estabilidad de los contratos Propiedad privada Contratación estable Autonomía del BCR Rol subsidiario del Estado Ese lo odia Verónica Mendoza Pero lo odia No le digo A Vladimir Cerro El rol subsidiario del Estado Es el siguiente Si los privados Pueden proveer El Estado se retira No compite Porque cuando el Estado Compite La competencia Normalmente es desleal Para empezar Pero luego Luego Y hay que decirlo Si bien el Estado No compite Porque No se permite La competencia desleal Si puede entrar Ahí donde El privado No tiene interés ¿Por qué? Porque es necesario Brindar ese servicio O Proporcionar ese bien Ese es el rol Subsidiar del Estado De eso se trata De eso se trata Obviamente Están prohibidos Los monopolios estatales Y ustedes me dirán ¿Y qué pasa con el agua? Miren qué pasa con el agua Pues Es una de las herencias Que no se pudieron desmontar Cuba Tiene el agua privatizada De verdad Hay empresas privadas Prohibiendo agua En Cuba Y acá tenemos Cedapal ¿Por qué? Porque se dijo que sí Que se podía Invitar en San Juan de Lleoncho Eso es empresa pública Para no entrar A las empresas públicas De todas las ciudades Del Perú A las empresas Transadoras De servicios de agua Que son un desastre Están todas quebradas Es un desastre Ese es el Estado Eso es lo que no queremos Pero eso es lo que quiere Cerrón Cerrón quiere que Todas las empresas Mineras sean Públicas Del Estado O sea De él pues Obviamente Es un botín Les recomiendo a todos Que vean esta serie Sobre cómo se construye Un tirano de Netflix Estatizar Es parte esencial No importa si sea Derecha o izquierda Porque de algún lado Tienes que sacar el dinero Pues Para comprar conciencias Para comprar armas Para organizar una guerra De algún lado Tienes que salir La estatización De todas las cosas Y no es una invención Lo que les estoy contando Está en el ideario Programa de Vladimir Cerrón Y Vladimir Cerrón Nunca nos ha mentido Él dice claramente Yo soy comunista Marxista Leninista Mariateguista Y creo en la empresa Y creo en la empresa Pública Eso sí No creo en el medio ambiente Como creen sus amigos De Juntos por el Perú No, no, no Y creo en la explotación De toda la riqueza minera Ya Lo antes posible Entonces Con ese aliado Político ¿Cómo vas a convencer Afuera? Y los nombramientos ¿Quién es tu primer ministro? Un señor Que cree Que Chávez Perdón Que Maduro Es el presidente de Venezuela Contrario a la cancillería Y que le dice al canciller Lárgate Por Twitter Por Twitter Le dice Lárgate Las puertas tan abiertas Si no te gusta Acá Largo Ya le dijo lo mismo Ayer Maraví No le resultó Entonces es un primer ministro Que ni siquiera manda mucho ¿No? La verdad Aunque Ayer Maraví Debería irse también Y ese es otro problema En los nombramientos De Castillo Sus amigos Del magisterio Tienen lazo Con el Movadef Pues Entonces ¿Cómo ¿Cómo vas a generar Confianza Si tus amigos En el poder A los que has nombrado Tienen lazos Con el dedo luminoso ¿Qué parte no estamos entendiendo? O nombras Al hijo Del amigo De Vladimir Zarrón Que no tiene ningún mérito Como presidente Indecopi Una institución seria Que justamente Controla La libre competencia Controla que exista Más allá De los temas De defensa Como sumidor Indecopi Tiene muchísimas funciones Ninguna de las cuales Conoce El señor Palacín Que ni siquiera Puede defenderse Sino que tiene que Saber su papá A defenderse Y que la única Experiencia Laboral Que tiene La única Porque no tiene otra Es trabajar En el estudio De su papá Disculpenme ¿Qué mérito Tiene que ser Para ser presidente Indecopi Ha renunciado Casi todo el consejo Consultivo En protesta Es una vergüenza Un consejo De función En algunos casos Gente que había sido Nombrada muy recientemente Indecopi Ha sido Con todos los problemas Que puede tener Una institución pública En el Perú Mal que bien Bien manejado Y se lo vas a dar Al hijo De tu amigo Porque el muchacho Es su abogado Y no tiene chamba Pues Te queda una chambita En el estado Así no vas a traer Ninguna Inversión Extranjera Al Perú Pero Ninguna Ese es el problema grave Cuando tu marco Regulatorio Está en manos De la Discrecionalidad De un Funcionante Funcionario Nombrado De favor ¿Quién me debería invertir? Nadie va a meter Cien, dos, cientos Trescientos millones De dólares Cientos de millones De dólares Sin marco jurídico Claro Entonces Si el señor Bellido Quiere Que venga Perdón El señor Castillo Quiere que venga La inversión Lo primero que tiene que hacer Es Cambiar su consejo De ministros Cambiar Esto de Esto de Bellido Es un escándalo Es un escándalo Lo tiene que sacar Él no puede Enmendarle la plana Al canciller Durante una gira Del presidente Del Perú En el exterior ¿Qué clase De indisciplina Es esa? Esa cosa No pasa en Moscú No pasa ni en Cuba Ni siquiera en Venezuela Lo segundo Luego de Deshacer Nombramientos Que son un desastre Un franco desastre Y buscar gente capacitada Y luego Señalar Que el presidente Del Perú No apoya Ningún cambio Constitucional Y que no está De acuerdo Con una asamblea Constituyente Y que esa es una Iniciativa De su ex socio Vladimir Serrón Ahí si va a venir Versión Pero si no No Claro Ustedes dirán Pero si hace eso Pierde el apoyo A la bancada Pero el apoyo A la bancada No le sirve Absolutamente Para nada Más que para sostenerse Temporalmente En el poder Ese apoyo A la bancada Puede ser su ruina También Entonces Si sale afuera A decir Que confíen Que confíen Que vengan acá Plenamente Todo está arreglado Vamos a trabajar juntos Que ponga orden Dentro de su casa Primero Pues su casa Está bien desordenada Bien desordenada La cereza Del queque No puedo dejar De mencionarlo Fue cuando ayer En the American Chamber Of Commerce Les habla de género Usa la palabra Género Anatema En el mundo conservador Y dice que en el Perú Hay muchos problemas De violencia De género No solo en los pueblos Sino también en Lima Y que eso hay que Que saben que les preocupa Y que eso hay que Atacarlo Y cambiarlo El machismo Tiene tres ministros Con denuncias Por maltrato familiar Tres Sentados En su gabinete La ministra A la mujer No le interesa El tema Obviamente ¿No? Que le va a interesar Tiene tres Sentados En el gabinete Sáquelo pues Si le preocupa La violencia De nuevo Empiece por casa O sea El discurso Como él reclama Tiene que ir acompañado De hechos Acciones Si a mí me preocupa La violencia De género Yo no siento A tres ministros A mi lado Que tienen problemas En su casa No mando que arreglen Los problemas De su casa En su casa Y que se dediquen A la actividad privada Pero no están Para funcionarios públicos Porque no son Ejemplos De nada Y busco gente Que tenga Una conducta ejemplar Ejemplar Profesional Y moralmente No meto A tres pegalones A mi gabinete O a otros Prontuariados A mi gabinete No tengo sentencia No puede ser el lema Pues de un gabinete Ah no tengo sentencia No pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Pasa pues Pasa Busca personas Que no tengan prontuario Empecemos Empecemos por ahí ¿Por qué Vladimir Serrón Buscó a Pedro Castillo? Porque no tenía prontuario Vladimir Serrón Es un condenado Por corrupción Y tiene en jaque Al gobierno Con una asamblea Constituyente Hoy Que todos sabemos No solamente es innecesaria Sino es absolutamente Perjudicial Porque nadie Va a traer Un centavo al Perú Ni se va a meter La mano en la revolución En el Perú A crear Un puesto de trabajo Si lo que Estás creando Es Algo Que lo único que va a hacer Es perjudicarte Porque te lo van a quitar De una forma u otra ¿Qué parte lo está entendiendo El señor presidente? Él pide que la inversión Venga La inversión No va a venir solamente Porque él la pida Es una buena Es un buen comienzo Por supuesto La retórica Es la correcta Pero el mensaje Tiene que ir acompañado De hechos Y en medio De toda esta historia Hoy las primeras planas Se ocupan De la libertad de prensa De la cual nos hemos ocupado Varias veces En este programa Un proyecto más Anoche El señor Ricardo Márquez Que está en la gira Del presidente De la república Señaló Que le preguntaron Sobre este tema Y él dijo Que lo iba a ver Regresando a Lima Pero que le dio la impresión De que el presidente Ni estaba informado Ni estaba de acuerdo Con una ley Que pretende controlar Por la puerta falsa Los contenidos De los medios de comunicación Y que tiene errores De origen De definición Bien serios De gente que no ha leído Su constitución A ver Los medios de comunicación Son empresas Privadas Que Se manejan Dentro de lo que se conoce En la constitución Como la libre Iniciativa Privada No son empresas Reguladas Por el estado Salvo en los extremos Señalados en la ley De radio y televisión Pero no son servicio Público Por lo tanto No tienen un ente Regulador de contenidos Porque la censura Previa Está prohibida Por la constitución El proyectito de ley Tiene un artículo Peligrosísimo Que dice Por razones de emergencia El gobierno decide Que se dice En los medios Se los pongo así de simple Ah ya Ahorita estamos En emergencia sanitaria Entonces a mí Me quitan este programa No puedo hablar ¿Les parece? ¿Les parece? Eso es lo que quieren hacer Y claro Con un nombre Rimbomante Como redistribución Del espectro Radioeléctrico De nuevo Controlar los medios Es como de manual Para instalar una dictadura Controlar los medios Es clave Es una forma De callar A todos los opositores Y es algo Que todo dictador O todo proyecto De dictador O todo proyecto De dictadura Tiene que hacer De manual Estatizarlo todo También es parte Del asunto Porque necesita Fondos Para mantener La dictadura Así que no se dejen Engañar Ese es el proyecto Cerró ¿Se ha independizado Pedro Castillo Del proyecto De Cerró? Veremos a su regreso Lamentablemente Él suelta Estas frases Y luego Se queda A largo tiempo En silencio En este momento Está claro Que la influencia De Pedro Franke Es la que está Primando Sobre Castillo Pero tal vez Castillo sea Como esos personajes Que hacen Lo que les dice El último Que habla con ellos Entonces hay que ser El último Siempre Hay que ponerse Al final de la cola Porque va a ser Lo que diga El último Y claro Como está viajando Con Franke Hace lo que Franke Le dice Pero ¿Qué pasa Cuando el señor Bellido No le gusta El panorama Y comienza A insultar Al canciller De la república Y dice Que se largue Si no te gusta Te largas Lo ha puesto En Twitter Disculpe Bueno No estoy No estoy Este Inventándome nada Acá está bien clarito ¿No? Desmiento Afirmación De vicecanciller De no reconocer Autoridad legítima En Venezuela No es la postura Del gobierno Nuestro presidente Tuvo una reunión Con el presidente Nicolás Maduro Para solucionar Crisis migratoria Si al canciller O a su adjunto No es su adjunto Es el vicecanciller Usted no sabe Ni lo organizan El estado Si al canciller O a su adjunto No le gusta Tienen las puertas Abiertas ¿No te gusta? Lárgate Por Twitter Ahí está Ahí lo tienen Por favor Cuando se ha visto Una cosa así Y eso lo va a pasar Por alto El presidente De la república Y ahí se lo pasa Por alto Es cualquier cosa Además no le corresponde Hay que decirlo Al señor Bellido Dirigir la política exterior Le corresponde Al presidente De la república Con el canciller No a él Que su amigo Sea Nicolás Maduro Es irrelevante Para esto Para la política exterior El estado peruano Por Twitter Se trompea El señor ¿Qué tal? ¿Qué tal Consejo de ministros? Una maravilla Una cosa de discrepar ¿No te gusta? ¿No te gusta? Te largas Loco Vamos a la pausa Uno se ríe Porque tendría que llorar Pero ya pues No podemos deprimir Tanto que este invierno Tan largo Que estamos teniendo Ya viene la primavera Vamos a A la pausa Y vamos a A tener un invitado A un analista político Para que Trate con nosotros De encontrar un poco de luz A todo este discurso Tan contradictorio Entre el presidente Serrón Entre el canciller Y Bellido Entre los que están Llevando a cabo una gira Que tiene una orientación Un programa Un discurso ¿No es cierto? Y los hechos Que no se correlacionan En nada En el Perú Reitero El discurso Está bien diseñado O sea Allá hay en las manos De Mahurto Y en las manos De Franke Y hay Digamos Un deseo De tranquilizar Los mercados Etcétera Pero eso no se condice Con un montón de cosas Que no han sido respondidas Y que no se están respondiendo En el Perú Obviamente Muy bien A ver Nos vamos A la pausa Vamos a la pausa Rosa María Que ya nos está esperando Fernando Tincopa Del grupo Guiñac Para el análisis Correspondiente Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Que no se están Todo chez Continuamos con A Pensar Más, con Rosa María Palacios, a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Sepago, La Convención Radio Quillamamba, Puerto Maldonado, Radio Madre Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho Radio, La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Cancas, Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Habancayo Radio Estación Solar, Yorimago Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radioactiva, Guanta Radio Continental, Onda Digital TV también nos retransmite y también los Facebook de Radio Santa Rosa, Radio Quillamamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa en la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante por favor. En efecto, estamos ya con Fernando Ticopa del grupo Wignac para hablar, para hacer un poco de análisis de lo que ha sucedido en estas últimas 24 o 48 horas. Además, gira el presidente de la república, aparentemente exitosa, aplausos a donde va, un discurso de puertas abiertas al mundo, a la inversión, y en Lima, otra historia. Sociopolíticos es otro escenario. Y esta enorme contradicción entre el discurso y la acción. Empecemos primero por la gira, Fernando. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar el discurso ante la OEA, y el discurso ante la American Chamber of Commerce, un discurso más corto, de unos 15 minutos, donde hace hincapié en la necesidad, en la urgencia de la inversión privada en el Perú. ¿Crees que hay acá un cambio en el discurso? ¿Cómo lees esta conducta en la escena internacional del presidente Castillo? ¿Qué tal? Buenos días, Rosa María. Creo que estoy de acuerdo con el hecho de que probablemente los discursos del presidente polarizan con actores que cambian en función del público objetivo al que se dirige, porque definitivamente esos discursos en el extranjero han sido totalmente distintos discursos que he ido durante los últimos, durante las últimas semanas en cada provincia. Si uno ve, por ejemplo, los discursos de Agna, en la selva, y demás. Fernando, ¿me puedes permitir un momento, Abel? No sé si desde el interno pueden mejorar un poco el sonido, Fernando, porque se está acoplando. Hay un eco que no entiendo muy bien por qué está sucediendo. Sí, Rosa María, vamos a ajustar en este momento, o vamos a llamarlo por teléfono para que el audio salga por teléfono. Claro, hay un eco, se le escucha, pero con un eco que no permite al público, yo sí lo logro escuchar, pero probablemente el público no lo logra escuchar, entonces vamos a corregir eso. Una posibilidad es la llamada telefónica, que en este momento van a hacer desde Switcher, y en ese sentido sí hay que pedir que le apague el micro al computador, para que ahí no se acople, y hablar por teléfono. Bueno, todo esto hemos aprendido en el último año, yo tampoco sabía cómo se hacían estas cosas. Todos hemos aprendido a la trepo. A la trepo, qué bárbaro, ¿no? Sí, todo rapidísimo. Tú me decías Zoom y yo tenía más remota idea de qué cosa era un Zoom. Hoy día sin el Zoom no vivo. O sea, ya estamos ahí. Muy bien, Fernando, ¿me escuchas? Ahorita ya hicieron la conexión telefónica, están enlazándolo con la consola, y listo, ya estamos. A ver, pregúntale si Fernando te escucha. Fernando, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto. Ah, hemos recuperado la voz de Fernando. Gracias por sostener el teléfono durante toda la entrevista, pero es mucho más fácil. Empezamos donde nos quedamos. Tú decías esto, viajes a provincias del presidente. El presidente le habla al público lo que el público desea escuchar. Ese es más o menos lo que nos está planteando. Sí, decía que en función del público objetivo, cambia mucho. Cambia incluso los factores contra los que polariza, el nivel de moderación que tiene o que escoge tener. Por ejemplo, en el discurso de Tacna, y en varios de los discursos en provincia, recurrentemente el presidente utilizaba la imagen de la caracterización del enemigo como el poderoso, los empresarios que quieren imponer su agenda, los congresistas, los corruptos, y los corruptos en general. Entonces, esta imagen se combinaba muchísimo. Pero ninguna de estas señalizaciones ha aparecido en sus discursos, más allá de la generalidad de corrupto en el discurso de la CELAC. Y uno diría que probablemente esto sea lo más parecido a una escopeta de dos cañones, imagino, en la que el presidente puede estar contra algunos. Claro, ayer en la OEA, y nuevo en el American Chamber of Commerce, reitera esto de los corruptos. Los corruptos son los culpables. Tenemos corruptos para exportar. Pero ya no incluye a los empresarios. Dice que así como hay malos maestros, hay malos empresarios, pero no vamos a culpar a todos por lo que hacen algunos. Minimiza. Pero sí cambia completamente. Yo encuentro un tono diferente de discurso. No sé si te ha parecido lo mismo a ti. Sí, bastante. E incluso existe esta cuestión de los pequeños mensajes, si bien no del todo, digamos, moderados, promercados, etcétera, sí, digamos, concesivos con la inversión. Él señala antes de entrar en la reunión con los inversionistas que el Perú está abierto a la inversión, que es un país en el que puedes tener confianza de invertir y demás. Y lo curioso es que, tal como lo decías anteriormente, la coherencia entre el nivel de acción y la palabra parece no estar muy presente, al menos en la cabeza del presidente, porque hay dos opciones. O él asume que es normal que pueda sostener discursos bastante hostiles contra los empresarios, contra las grandes empresas, a la interna, y creer que basta un discurso que convoque a inversiones a la externa para solucionar más éxicamente los problemas que son, digamos, los cuestionamientos que hacen los inversionistas para venir a invertir. Y en ese sentido, él creería que es básicamente como están subestimando la intención de la inversión a la palabra del presidente. Probablemente lo que muchos de las inversiones a la externa piensan de Latinoamérica es que la palabra del presidente no basta para garantizar la inversión en un país. Y, por otro lado, la otra opción es que él realmente crea que puede también sostener un discurso que exige niveles de, digamos, impuestos tributarios bastante altos a las empresas, que le exigen muchísimos más requisitos de prestación hacia el Estado, y que aún así las empresas, digamos, pensando en un margen de ganancia que él asume, están incentivadas a venir a invertir, cuando probablemente lo más razonable en esta coyuntura para todos los países de Latinoamérica sea en que hayan muy pocos que estén en condiciones, digamos, óptimas de inversión. Y Perú no es uno de ellos. En comparación a Ecuador, probablemente Ecuador es... Ahora, parece que algunas lecciones de economía ha aprendido de suministro de economía. El suministro de economía ha cambiado también notablemente. El cambio Pedro Franke, con el Pedro Franke hace un año, es otra persona. Pero, digamos, que el cambio Pedro Franke, yo presumo que es un cambio permanente, ¿no? Simplemente se cayó el caballo y dio la luz. Pero que Pedro Castillo, que gana con un ideario marxista-levinista, diga ayer que sin inversión no hay empleo, eso es algo que parece que recién hubiera entendido, y nosotros venimos repitiendo hace mucho tiempo, es cierto, pero a mí me dejó con la boca abierta. Dije, no puedo creer que esté diciendo eso. Que sin inversión privada no hay empleo permanente, eso lo está diciendo el presidente Castillo, no lo puedo creer. Entonces, puede ser, pensemos bien, que Pedro Franke ha hecho su tarea y que realmente lo ha instruido en estos temas, y ya no es el presidente que en Chota sabría decir, no se va a permitir el ingreso de nada de lo que se produzca en el Perú. Puede haber habido una evolución en su pensamiento económico, porque era una persona que en campaña no podía definir lo que era un monopolio. Entonces, tal vez hayan habido largas conversaciones, algunas lecciones de economía, y el presidente sí se haya comprado lo que le ha explicado Pedro Franke. En parte, creería yo, porque, a mi interpretación, que el presidente haya comprado parte de las prioridades en cuestiones económicas que el Estado debe garantizar. Por ejemplo, la inversión privada de algunos proyectos en particular que son importantes para el próximo año, el presupuesto del gobierno y la viabilidad de las políticas que el Estado quiere impulsar, que este gobierno quiere impulsar, se han convertido en prioridades y han sido transmitidas a través de Franke. Y yo creo que esto se evidencia muchísimo en la reunión con los inversionistas en Estados Unidos, porque muchos de estos inversionistas eran empresas como Newmont, que tienen proyectos como Sulfuros, en Cajamarca, que estaban a punto de, digamos, descartar. En el limbo de la indecisión, de seguir o continuar o no con la inversión, esto iba a representar un ingreso ingente para, digamos, la poca capacidad de recaudación que tuvo el Estado durante pandemia. Franke sabe de esto y sabe la prioridad que implica conservar, digamos, proyectos como este. Y el traslado, entonces, ha sido bastante directo hacia Castillo, porque básicamente hemos escuchado un discurso similar al de Franke, pero yo dudo, yo todavía dudo de, digamos, la concreción de ese discurso luego cuando él regrese y a la interna comienza a sostener exactamente lo mismo cada vez que vaya a provincias o cuando tenga que ir a Cajamarca. Claro, lo que pasa es que es muy difícil pararte ante una audiencia internacional y decir que vas a darles seguridad jurídica, que es lo que ha dicho ayer, esa frase la usó también, cuando tu socio político está recogiendo firmas para cambiar la Constitución. O sea, si hubiera habido preguntas del público, la primera hubiera decido, señor Castillo, ¿qué pasa con el cambio de Constitución y la seguridad jurídica? No hay nada más inseguro que un cambio de Constitución. ¿Cómo se maneja él con ese tema? Sí, de hecho, solo como una nota graciosa acerca de eso, me parece que en algún momento le preguntan acerca de la seguridad jurídica para la inversión y él responde en gran parte hablando acerca de la seguridad en términos de seguridad ciudadana, de la violencia, del clima. Sí, se lo vi en la puerta del hotel. Terrible, fue terrible, terrible. Lo que puede decir un poco, digamos, el nivel de conocimiento con el que el presidente se acerca a estos temas y se bandea, digamos, en un ambiente que probablemente no sea el que domine más o el que conozca, digamos, en términos técnicos. Y por esa razón, perfiles como Franke tienen muchísima más intervención porque se convierten en algo así como como emblemas, como oráculos a quienes tienen que seguir. Me pareció un discurso razonable tanto desde la OEA como luego con los inversionistas porque decían, miren, yo vengo de un lugar muy pobre, yo soy muy pobre, pero aprecio la ganancia lícita, el trabajo que se premia con un dinero, las deudas se pagan, la casa se respeta, o sea, desde valores muy de clase media, digamos, rural o urbana, se proyecta hacia la gran inversión diciendo, nosotros vamos a respetarlos, no le vamos a quitar nada a nadie. Entonces, sí, parece un discurso muy humilde de una persona que dice, pero por favor, necesitamos educación para los niños, salud para la gente, ustedes no pueden sacar una riqueza y tener al lado al vecino descalzo, ¿no? Entonces, conversemos para entendernos de un sistema de justicia razonable para cualquier inversionista. Y luego, esta definición todo el tiempo, no soy comunista, no soy chavista. Y lo dijo, yo no soy chavista, no soy comunista. Y el problema es que su socio político se define en su ideario como comunista, marxista, leninista, mariateguista. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué cosa es Pedro Castillo? ¿Alguien puede decirlo? ¿Crees que hay alguna respuesta a eso? ¿Qué es Pedro Castillo? Guau, esa pregunta es un poco más amplia porque yo creería que es algo que él debe estar preguntando continuamente, digamos, desde que asumió la presidencia. Y lo que sí podríamos decir es que, digamos, en estos días de viaje afuera, lo que él ha hecho es mostrar que no ha asumido posiciones. No ha asumido posiciones, digamos, con la izquierda bolivariana. No ha querido presentarse como directamente cercano a Díaz-Canel o a Maduro, incluso. Yo estoy seguro que una foto con Díaz-Canel era algo que, supongo, el presidente de Cuba esperaba. Y probablemente estos hayan sido gestos que, si bien, por un lado, no mostraban un, digamos, una inclinación explícita hacia ese lado de la izquierda latinoamericana, tampoco mostraba, digamos, un desprendimiento absoluto y una sesión y cabeza abajo para los, digamos, capitalistas neoliberales de Estados Unidos. Y esto lo que nos muestra es que probablemente sea uno de los rasgos más distintivos de las alianzas que él quiere conservar y no romper. Porque, evidentemente, quiere conservar una alianza con el ala izquierda radical serronista, digamos, chavista, y no quiere romper. Y en ese sentido trata de minimizar los costos de hacer ciertos gestos que podrían ser malinterpretados. Hace poco estaba escuchando, por ejemplo, la interpretación que le dan desde la interna de Perú Libre o desde el ala radical. Y lo que dicen es que el presidente ha sido demasiado diplomático. Básicamente. Tampoco asumen una crítica porque este gran parte... No puede, pero vamos que ayer, hablando de esto de la diplomacia, se destapó la olla con Guido Bellido. No sé si has podido ver el tuit de anoche en el cual señala claramente que se larga el canciller. O sea, si no le gusta, tiene las puertas abiertas del canciller y su adjunto. Su adjunto es el viceministro, por si acaso, no es su adjunto. Pero, ¿por qué? Porque el vicecanciller dijo, nosotros no reconocemos la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, porque el Perú, como Estado, reconoce a Guaidó, por lo menos hasta hoy. Y en esta suerte de indecisión del presidente o de poco perfilamiento, también vemos que, por ejemplo, parece estar más aislado de las acciones tanto de su gabinete como de las acciones del partido, que a nivel de percepción pública tampoco influyen de manera directa, digamos, en su aprobación. Peguido, Cerrón y las acciones que estos hagan no necesariamente tienen una implicancia que traslada los pasivos, las críticas hacia el presidente. Y esto es algo bien curioso porque, en otros contextos, el presidente sería responsable de la designación de sus ministros, sería responsable también de las acciones de sus ministros y la coherencia del gabinete es la evidencia de la coherencia del gobierno. Esto parece más como un juego paralelo en el que muchas veces las acciones del partido no necesariamente implican una coordinación con el presidente. Lo recuerdo desde hace muchísimo tiempo porque ni bien ganaron la primera vuelta, las reuniones de Perú Libre iban enfocadas a que, por ejemplo, demandas como la nueva constitución, propuestas como esa, iban a ser principalmente coordinadas a través de la bancada. y el presidente asumiendo es una cuestión más simbólica de representación, pero no de articulación ni de mecanización política. Y esto es, digamos, muy importante para lo que se viene porque propuestas como la Asamblea Constituyente gozan del respaldo de la gente en función al respaldo que le asignan a Castillo y no al rechazo que le pueden asignar a Cesarón o hacia, digamos, Bermejo, que son quienes realmente están articulando los detalles del diseño de la propuesta. Pero, digamos, esto va en curso de colisión, o sea, tarde o temprano, el presidente tiene que tomar una decisión. Sí, pero yo creo que no le conviene y es más, es un, para él, la existencia de Cesarón es, digamos, un, un activo que le genera muchos créditos porque Cesarón se convierte en el chivo expiatorio. Claro, es el malo. Todo, 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 asume todo lo malo. Todo gobernante necesita un culpable, ¿no? Pero el problema es que el culpable no es el funcionario corrupto. De hecho, Cesarón lo es porque está condenado, pero el culpable está al lado de él y gobierna. Ese es el problema que veo. Si en sus culpables estuviera al frente y él lo enfrenta heroicamente y es el, ¿no? Gestor de una épica en la cual limpia la política, la política izquierda de estos advenedizos, ¿no? Podría entenderse, pero el problema es que duerme con el enemigo. Entonces, no se entiende que él sea el culpable. Se entiende que es el socio. Y como tú dices, el castillo tiene aceptación, pero Cesarón y Bellido no la tienen. Es más, se consideran malas influencias. Incluso, más del 50% del país creen que están vinculados a ser luminoso. Entonces, ¿cuánto puede durar este silencio y este doble discurso? Yo creo que como máximo, si quieres ponerlo en términos en los que podríamos señalar una temporalidad en función a, no sé, estudios de grupos focales que hemos hecho y cosas por el estilo, la gente le asigna un tiempo relativo entre darle tiempo al gobierno para que demuestre sus acciones desde los más opositores que son 100 días hasta un año que son los más, digamos, férreos defensores. Y probablemente ese sea más o menos el esquema que vayamos a ver en términos de avance o de caída de popularidad también. Pero como nunca se sabe en el país, siempre los presidentes tienden a hacer gestos digamos populistas para alzar cada uno de estos declives. En el momento en el que la popularidad de Castillo sea, digamos, excesivamente baja o haya alguna crisis significativa del gabinete, puede generarle los incentivos suficientes recién ahí para distanciarse de Vladimir Serrón. Porque eso sería lo que todo el mundo estaría esperando. Lo que pasa es que Frank tiene esa cifra clavada en la que ha sacado el BCR, inversión privada el próximo año, cero. Cero. Entonces, claro, con esa cifra Frank no puede hacer nada. O sea, un ministro de economía que no tiene inversión privada en el Perú no tiene forma de garantizar olvídate de desarrollo, no puede garantizar crecimiento. Es muy serio el asunto y es inminente. No es, no es, es inminente. Todas las encuestas del BCR dicen claramente que las expectativas están completamente detenidas y el mismo precio del dólar que está artificialmente alto por el terror de la población peruana. porque los peruanos pobres y ricos saben proteger sus pocos ahorros y corren hacia el dólar como moneda de refugio desde los setentas. Entonces, estamos hablando de una población muy entrenada en protegerse y frente a eso ¿cuánto tiempo más? ¿Crees que puedan haber cambios como se está especulando, es un rumor, al regreso de Castillo a Lima? No particularmente, creo que el presidente, una de las virtudes, digamos, del presidente es no comprarse mayores pleitos a menos que sean totalmente necesarios. y el caso más evidente es el de Iber Maraví porque creo que le resulta excesivamente difícil tomar una postura que mande o que emita un gesto de distanciamiento con digamos el ala que el ala de izquierda radical que pueden estar representándose en algunos ministros. Lo que pasa es que tienen dos alas de izquierda radical, una es la maoísta más vinculada al FENATE y la otra es la marxista leninista vinculada a Serrón. Entonces, claro, esas dos alas además ni siquiera hablan entre ellas, veído, quería sacar a Maraví, obviamente, no es, es maoísta, él no es maoísta, entonces, ahí hay una división de izquierda propia ya dentro del gabinete, pero digamos que no es un primer ministro que públicamente le dice al ministro de trabajo que se vaya y no se va y anoche que le dice públicamente al canciller que se largue si no le gusta las puertas están abiertas cuando él no es el que despide a los ministros entonces tiene que despedir el presidente de la república es un primer ministro que está, digamos, en problemas por ponerlo de alguna manera, no tiene ninguna autoridad está puesto ahí por mandato de Sarrón pero no tiene ninguna autoridad sobre el resto de los ministros y eso no es un presidente del consejo de ministros no, y creo que los problemas de coordinación a la interna o de coherencia digamos a la interna van a ser algo que se va a evidenciar continuamente al inicio del gobierno habíamos señalado que probablemente los problemas de comunicación de coordinación o de contradicción entre los distintos miembros del gobierno va a ser moneda común porque dentro de la bancada hay divisiones el ala pro, digamos, cerrón, pro castillo el magisterio versus digamos el ala marxista y en el gabinete de la misma manera esto se expresa en general lo que puede lo que puede pasar luego es que el estado el aparato de funcionamiento del estado refleje mucho de esta división y se conviertan digamos cada sector ministerial cada rubro entre los fundos feudales estas divisiones existen en todo gobierno y en todo partido o sea mira acción popular o sea mira obvio esto es obvio pero normalmente se resuelven adentro o sea yo nunca en mi vida he visto a un presidente del consejo de ministros usando twitter para despedir ministros o sea sin sin la digamos la el consenso con el presidente de la república que es lo que manda la constitución ya le pasó con Maraví y le está pasando en este momento con el canciller entonces claro la siguiente respuesta natural en cualquier presidente sería votar al presidente del consejo de ministros por mandarse a despedir ministros sin su consentimiento pero eso no pasa tampoco tampoco lo votan a venido es es insostenible desde el punto de vista de la distribución del poder es un primer ministro sin poder su poder sí de atacar a los medios pero es como muy publicitado pero no tiene el poder de dirigir absolutamente nada que dirige si probablemente ahí lo que ocurra es que por ejemplo solo en situaciones extremas en las que factores externos presionen o condicionen muchísimo la permanencia de un ministro es que el presidente tome la decisión de pedirle útilmente la red lo que pasó con Béjar fue bien claro los tres comandantes de las fuerzas armadas se presentaron en palacio exacto exactamente y ese lenguaje ese idioma lo habla perfecto ese castillo entendió el idioma no será oficial pero yo no quiero tener un problema con las fuerzas armadas se va listo y la cuestión es que otro tipo de problemas como por ejemplo las denuncias de corrupción hechos abiertamente como poco éticos por llamarlo de alguna manera algunos ministros no le resultan igual de digamos motivadores como para romper con un claro no le resulta motivador el hecho de que la ministra esté condenado por corrupción o sea tú sales y le dices al mundo en mi país tenemos corruptos hasta para exportar gobernadores condenados y su socio es un gobernador condenado entonces en qué momento la psiquis no 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 hay verdad no mi socio también está condenado y ahora cómo hacemos esto es eso es increíble o sea yo de verdad escuchar el discurso de ayer siempre porque esto esto no encaja acá hay un problema y y finalmente no quiero dejar de mencionar contigo también el hecho de que le día en una cámara de comercio internacional que él está comprometido en la lucha contra la violencia de género usa la palabra género que ya no usaba esa es la mano de Frank que no hay no hay duda exactamente de hecho habíamos hecho un seguimiento de la palabra género no la usaba este desde entre abril y julio que asume el mando creo que la usó dos veces era reducidísimo y y bueno lo que uno puede de todas maneras reafirmar es que le habla al público objetivo al que quiere dirigirse pero sobre todo también señala que el presidente parece por ejemplo tener gestos que para un para un público reafirman una consistencia comunicacional en términos del personaje que está construyendo fortalece su identidad el rechazo de la autenticidad y ese tipo de cosas pesan muchísimo más que evidenciar las contradicciones entre el decir y el hacer para la mayoría de la población pesa muchísimo más en términos de percepción de personaje político que cosas como hay una puesta de escena de la que hablamos mucho ayer en el programa que es el vestuario no es elegido al azar es un vestuario discutido trabajado diseñado con sastres especializados para crear un personaje un personaje que es digamos una variación de un hombre andino elegante en teoría ¿no? entonces esta moda no es fruto del azar todo autócrata diseña su vestuario es lo normal el problema es que Pedro Castillo es un gobernante democráticamente elegido y no deberíamos aspirar a que fuera un autócrata pero trata de construir por otro lado un personaje una identidad propia el problema es que esto en el caso de Pedro Castillo es un truco ya muy repetido y en el Perú tenemos un cultor de este de esta puesta en escena que es Cáceres en Arequipa que es insuperable o sea insuperable ese sí yo ayer no puse en sus fotos porque en realidad que Evo y Rafael Correa no leían en la punta de los pies o sea si uno va a seguir el culto a este tipo de puesta en escena creo que mejor está la de Cáceres tiene el mejor sastre de todos más borbados pero pero a lo que voy es que no son decisiones al azar o sea no es que el presidente no sepa que no se puede usar sombrero bajo techo lo sabe perfectamente porque nunca usado sombrero es una puesta en escena el problema de la puesta en escena es que hay tantas contradicciones detrás que te puedes quedar con el sombrero pero nada de bajo ¿no es muy riesgoso lo que está haciendo? yo creería que para términos de digamos conservar el apoyo que tiene no porque cuando uno por ejemplo asume esto como una crítica más o menos objetiva analítica acerca de cosas como la vestimenta no sea quizás no entra en línea con lo que la mayoría de la población percibe de cosas como esta digamos que la humildad es percibida como humildad por gran parte por la mayoría de sus gente favorable a Castillo y aquellos que denuncian la falsa modestia la falsa humildad se hace un poco más difícil entrar en esa discusión porque no hay elementos digamos que prueben completamente más allá de evidentemente un análisis estratégico político comunicacional del asunto y que sean fácilmente comunicables a la población entonces yo creería que una estrategia de oposición en términos de criticar o vestimenta puede recaer en cosas que a la larga perjudiquen y refuercen más bien hay una estrategia de victimización que va conjuntamente con la estrategia de marketing pero yo trato de explicarle a la audiencia que lo que están viendo no es espontáneo es una estrategia de marketing está diseñada debatida para que funcione en la creación de un personaje más allá de la persona y que eso es fácilmente demostrable porque todos sabemos que el señor Pedro Castillo antes incluso en las primeras semanas de campaña yo lo entrevistaba en enero no usaba ningún sombrero tenía una casaca de Perú Libre que ese era el vestuario diseñado por Vladimir Cerrón para todos los candidatos de su agrupación que está muy bien es una decisión de diseño ¿no? es como ollanto mala que se saca el polo rojo y se coloca la camisa blanca ¿no? son decisiones de marketing político pero el problema es que tú puedes construir un personaje hay marqueteros buenísimos pero si no hay nada debajo de la construcción del personaje si no hay una persona detrás del personaje ¿de qué hacen el personaje? y se te agota muy rápido es un como digo es un truco muy visto o sea le puede durar unos cuantos meses más y después la persona que se siente identificada comienza a sentirse menos identificada porque no encuentra la sustancia que debería estar y creo que parte de esto también se refleja mucho en la prioridad que le pone el gobierno al tema comunicacional y que ha sido reflejado también en las últimas actas de la PSM que se han discutido a mí curiosamente me parecía que parecía ser que el gobierno hacía muchísimo más énfasis en la estrategia comunicacional contra la prensa que en discusiones digamos de tipo programático en las que se pusieran propuestas sobre la mesa que discutir porque eso contrasta o sea las críticas o la demanda para que el gobierno tenga una mayor estrategia comunicacional una mejor estrategia para combatir a la prensa digamos limeña vendida y los demás estrategios que le ponían contrasta con que varios de los ministros si no gran parte de ellos cuando discuten los temas parecen estar más concentrados en la solicitud de una solución a los requerimientos que su sector les demanda a ellos principalmente como cabeza del sector y en general me parecía curioso la manera en la que por ejemplo parece ser que la prioridad del gobierno está siempre más en polarizar o contener ataques comunicacionales discursivos y muy difícilmente en articular una gestión del estado más eficiente hay que tener cuidado con las actas siempre se tiene que tener cuidado con las actas no sé si alguna vez le ha sido secretario de actas de lo que me escuchan el secretario de actas edita bastante por si acaso de la edición puede no responder necesariamente a lo que se dijo sino a las necesidades de quien encarga la redacción del acta y entiendo que estas sesiones no son grabadas si fuera una transcripción de la grabación de la sesión sí claro son fidedignas pero las actas suelen resumir la sesión y en estas actas los revolucionarios parecen Franky con Ceballos y más bien los que llaman a la cordura y a la sensatez y al orden y a la disciplina fiscal son por ejemplo veídos entonces hay algo muy raro en esas actas y estoy de acuerdo completamente contigo en ese punto porque me parece equivocada la versión que trate por cuestión de las actas caracterizar la postura ha venido como una postura digamos moderada fiscalmente que es alguien que sabe proporcionar que encarga la redacción del acta es la presidencia del consejo de ministros pues obviamente me he ido a querer que el secretario pues escriba digamos de una forma en la que él quede muy bien para la posteridad como debe ser ¿no? entonces ojo con las actas ¿ah? y además es curioso pero si el presidente está completamente silenciado en esas actas ¿eh? sí y aún así sirven digamos como una pequeña aproximación ¿no? porque si es cierto que veído en algún momento puso límites para algunos proyectos que implicaban un gasto fuerte de presupuesto no necesariamente puede corresponder con que sea moderado fiscalmente sino porque sea más bien selectivo fiscalmente y que el nivel de prioridad en la asignación de gasto esté en función a la rentabilidad política de aquello que van a presupuestar digamos ¿no? entre el rechazo que existía a por ejemplo aceptar la eliminación de Fragment CAS versus la propuesta del mismo vellido de incluir la educación el acceso a educación universitaria gratuito universal y asumir el gasto que eso implica parece haber dos personas que son como dos lados de un mismo sujeto que razonablemente podrían explicarse en función a la prioridad que le da a la rentabilidad política de determinados proyectos que le resulten más favorables muy bien nos tenemos que despedir ha sido Fernando muchas gracias Fernando por estar esta mañana con nosotros del centro Wignac ¿dónde encuentran las publicaciones del centro Wignac? que nos van a comenzar a preguntar eso tenemos una columna en RPP tenemos también el Twitter y hace poco sacamos un artículo acerca de la temporalidad de cuánto demoran los gobiernos latinoamericanos en convocar asambleas constituyentes de pronto pueden revisarlo está muy interesante hay gráficos y cosas recurrentes que sacamos a modo de informes nos pueden encontrar por ahí muchísimas gracias más bien por el espacio Rosa María hasta otra oportunidad no si hasta muy pronto muchísimas gracias por haber estado con nosotros Abel no sé si hay alguna pregunta el público si hay una pregunta Rosa María desde ayer está pendiente esta pregunta comete algún delito las personas del ejecutivo que están promoviendo las firmas es una pregunta que quedó ayer y también si hacen uso de recursos del estado están cometiendo algún delito los que promueven las firmas para el cambio de constitución Fernando ¿tú eres abogado? interesantísimo definitivamente lo segundo si es un delito si es que se llega a comprobar el uso de recursos públicos para fines partidistas personalistas probablemente sea una de las cosas más comunes y menos penalizables también en nuestro sistema pero que configuran un delito y en segundo lugar lo que una de las maneras que tendrían para escapar de esto por ejemplo es que el financiamiento no recaiga directamente desde el gobierno desde un sector del ministerio o desde algunas de las partes del ejecutivo o del congreso sino desde el financiamiento que le va a dar la OMP al partido como tal que si podría ser una manera de digamos instrumentalizar el presupuesto para los fines partidarios de otro lado la primera pregunta la recolección de firmas ahora es una estrategia que acaban que no es que acaben de lanzar la estrategia de recolección de firmas la tenían pensada como estrategia desde junio de este año cuando se comenzaron a promover los primeros planillones que en primer lugar buscaban el cambio total de la constitución eran planillones reciclados en el 2018 luego quito contra planillones en julio y son planillones para convocar a una asamblea constituyente incluir la figura en la constitución y al margen de si los congresistas que apoyan esto cometen o no digamos un conflicto de intereses o algo por el estilo yo creería que es una estrategia que va a ser el camino a seguir porque es la más viable de las dos estrategias que tienen para cambiar la constitución entre el referéndum y el cambio vía proyecto de ley el ejecutivo solo tiene una correlación de fuerzas ligeramente favorable en el referéndum aún así es dificultoso es un camino digamos que no es garantizado de todas digamos en todo sentido pero recordemos que gobiernos como Correa Evo que no han tenido mayorías parlamentarias sino que es Correa que ni siquiera han tenido congresistas lograron hacer que la correlación de fuerzas cambie en favor del ejecutivo en semanas y que instituciones digamos tipo el tribunal supremo electoral y el poder judicial cambien su inclinación a favor del ejecutivo en muy poco tiempo y eso puede ocurrir el gobierno necesitaría un milagro pero sería digamos yo entiendo que eso pasó en América Latina pero ellos no tenían un artículo 206 en la constitución ese es el tema o sea toda reforma dice la constitución la palabra toda hay algunos constituyentes dicen que bueno que dice toda pero dice toda pues dice toda entonces lo que dice el artículo 32 está muy bien pero cuando se trata de reforma constitucional te sometes al artículo 206 nadie puede saltarse el 206 tan fácilmente ni el sistema judicial ni el TC o sea es demasiado recoger las firmas es una forma de crear un clima de amedrentamiento contra la inversión privada por eso no hay un centavo de inversión privada el próximo año eso es lo único que está pasando porque la única razón por la cual Vladimir Serrón puede querer una nueva constitución es para volarse el capítulo económico de la constitución y para establecer la reelección con él en el poder porque para eso se hace esa es la razón por la cual Evo, Correa Chávez modificaron su constitución para mantener la economía bajo su control de tal manera que tienes ahí la bolsa para poder hacer sucesivas reelecciones comprar voluntades hacer clientelismo y por el otro lado tienes el mecanismo de la reelección entonces eso es pero esas dos posibilidades hoy en el Perú con una población un poco más instruida en esto y viendo el espejo de alrededor no es viable ¿no? entonces parece un poco difícil pero en fin vamos a ver qué pasa como tú dices en el Perú como dice mi amigo Jaime Chincha nada está dicho bueno muy bien muchas gracias Fernando por haber estado con nosotros ahora sí me tengo que despedir a ver porque tengo un buen trabajo muchas gracias muchas gracias Fernando como saben los periodistas solo el pluriempleo salvo el periodista pero bueno nos tenemos que ir a ver a ver tienes que prender tu micro porque no te escucho nada el micro otra vez sí Rosa María nos vamos hasta mañana pero permíteme recordarles a nuestros oyentes o sea que yo pongo algunas pinceladas de notas pastorales hoy veintiuno de septiembre recordamos el veintiuno de septiembre de mil setecientos quince donde la imagen del señor de los milagros fue declarada como patrono jurado del Perú y también les informo que ayer he leído en un portal que vamos a tener la imagen del señor de los milagros armada pero no expuesta después les explicamos que sí armada pero no expuesta ya pero gracias a que nos da toda esta información que es importantísima así que bueno mañana conversemos de esto de todas maneras para ver porque ustedes saben que en octubre no va a haber procesión está clarísimo no se puede no se puede hay que obedecer por nuestro bien pero pueden haber otras formas de veneración así que mañana Abel nos lo va a compartir así es muy bien listo Abel hasta luego Rosa María hasta mañana cuídate chao chao hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco y por la sociedad de la sociedad